Bueno, les contamos que Nadia estuvo conversando con Santiago Rodríguez, director ejecutivo de Techo, y Genomar García, coordinador de fondos de Techo, para conocer el nuevo objetivo de creación de viviendas de esta ONG. La campaña de recaudación de fondos es una parte fundamental del trabajo de Techo. ¿Podrían contarnos un poco más sobre eso y a qué va destinado? Bien. La campaña de este año tiene un lema muy lindo, que es cerca de tu barrio alguien te necesita. Con esto lo que queremos hacer es un poco llevar la cercanía de las realidades de los asentamientos a todos los barrios de Montevideo. Como que hacer en serio llegar a las personas de que pueden tomar un auto o un bondi y probablemente en 30, 15 minutos estén en un asentamiento más cercano. Queremos como contagiarlos de que el problema de los asentamientos, de la realidad de las familias, está más cerca de los que ellos, de lo que las personas probablemente piensan. Así que nada, por eso como que nuestra meta y nuestro mensaje va por ahí, como esa cercanía. Por eso también nuestra meta este año también es construir 100 viviendas en lo que va de este agosto al próximo agosto, que es nuestra próxima campaña de recaudación. Así que nada, estamos muy entusiasmados en poder llegar a esos fondos y si no, remarla con toda para lograrlo hasta el próximo agosto. ¿Cuál es el impacto de las viviendas de emergencia en las familias? Bueno, es bastante amplio en el sentido de que uno en definitiva nunca sabe qué tan lejos llega el efecto de construir una vivienda de emergencia para un montón de familias que parten de estar viviendo muchas veces sobre la propia tierra, ni que hablar que eso se agarraba en un día como hoy, con lluvias, con tormentas, un montón de problemas que existen. Y esta solución que es temporal y que es de emergencia, pero que es de alto impacto, llega a un montón de lugares que no sabemos. Por ejemplo, ni más ni menos que un niño pueda caminar descalzo por la casa, como quizás pudimos hacer tanto de nosotros. O que eventualmente pueda tener un baño al que pueda ir y cepillarse los dientes o bañarse antes de ir a clase, ir a la escuela. O una persona que vaya a trabajar igual. No sé, en definitiva hay un punto donde nosotros no lo sabemos y simplemente podemos conocer algunas historias concretas como la que pasó hace un par de años en Bella Italia con una familia con la que yo estaba trabajando, que nos contaban de que en una noche de bastante lluvia, dos semanas después que se había construido, se levantan todos corriendo a buscar las ollas para poner abajo las goteras porque llovía más dentro que fuera de la vivienda. Y en ese momento ellos se dan cuenta de que la vivienda no se llueve. Entonces el impacto es en lo cotidiano que ellos van viendo. O lo último, cuando este fin de semana estábamos construyendo con otra familia y el papá le dijo a la mamá del niño de dos años, así se lo dijo en la cortita, cerquita, o iba a poder dormir sin campera. Ese es el impacto. No lo sabemos, pero sabemos que es muy fuerte. Así que bueno, por eso también es que queremos invitar a la gente, como decía Yenó, a que se sumen, porque este es un problema que nos queda cerca de todos y es un problema que queremos que la solución, estemos todos siendo parte de esto. Así que por eso es tan importante este mes para poder apoyarnos. Los que quieren sumarse, ¿cómo pueden colaborar? Mira, nos encargamos de que hubiera un montón de medios de colaboración. Todos ellos podrán encontrarlos en nuestra web, que es uruguay.techo.org y en nuestro Instagram también, de techo-ui. Pero te conombro algunos principales. Por ejemplo, tenemos Mercado Pago, para aquellos que tengan la aplicación. También transferencia bancaria a nuestra cuenta de Itaú. Millas Itaú también, a quien tenga millas. También las personas que no tengan como accesibilidad capaz pueden acercarse a un Red Pago, un Habitat, y con su cédula y nombrando, por ejemplo, para Red Pago, un techo para Uruguay y ya podrán colaborar. O en Habitat, un techo para mi país y también ya podrán colaborar. Todo ello igual está en nuestra página web y en el Instagram, nuestra cuenta bancaria, etcétera. Así que para más información también pueden ingresar allí. Muchas gracias. Gracias.